Anoche en el programa de Hora 23 teníamos a tres egresados de la carrera de psicología y hemos llegado a tener información con ellos que realmente ha movilizado hoy a un grupo de personas de las que les voy a hablar en este instante pero antes me gustaría por favor recordar las revelaciones que ellos han hecho denunciando que no están pudiendo titularse Anoche en Hora 23 Venimos a denunciar todos los atropellos y la corrupción que existe dentro de la universidad tanto de docentes como de algunos estudiantes, dirigentes de los centros de estudiantes Es como chantajearnos, nosotros te vamos a titular pero tú tienes que movilizar gente para ir a elecciones, para dirección, para decano, rector, etc. Por eso estamos aquí, ya que nosotros hemos empezado a denunciar muchos actos de corrupción Uno es la elección corrupta que ha tenido la actual directora Jacqueline Ticona El cual hemos podido evidenciar que tiene acuerdo con el centro de estudiantes la ejecutiva Grisel Choque Como ahí pueden observar, ahí está la licenciada Ticona Está a la izquierda la segunda persona detrás del varón Ella es la directora de carrera que está sirviéndose bebidas alcohólicas Y la del medio es la ejecutiva del centro de estudiantes conjuntamente con el estudiante Marcelo Cruz Que está parado y está con chamarra negra También vemos a la ejecutiva de la asociación de docentes, ex asociación de docentes La licenciada Juana Paredes Ahí vemos también director interino, el doctor Silva Entonces todos estos docentes están compartiendo bebidas alcohólicas Con los ejecutivos del centro de estudiantes de la carrera Por ejemplo, la licenciada Ticona Siñani Jacqueline Que ha postulado para la materia de psicología cognitiva comportamental Tiene una nota de 88 En comparación de la licenciada que no es de su línea de licenciado Medrano Ni de la licenciada Ticona Silva Corina Marisol Que tiene un puntaje de 40 Así tenemos aquí la evidencia Entonces todo esto hemos sido nosotros denunciando Estas denuncias hemos hecho al rector, vicerector Al HCU Que es el honorable consejo universitario Que nadie nos ha hecho caso Inclusive hemos salido afuera a la defensoría Entonces hemos quedado sin tutores Y esta licenciada en una reunión que hemos tenido Con las distintas gestiones de egresados O sea, promociones de egresados Nos dijo que no quería ver ningún nombre de los anteriores docentes En nuestros perfiles Porque inmediatamente los va a anular Anoche en hora 23 Esta noche nos acompaña la magistra Jacqueline Ticona Cignani Decana del área social Así es Bienvenida, gracias La universitaria Griselda Choque, secretaria ejecutiva Del centro de estudiantes de psicología El universitario Marcelo Cruz Quispe, secretario general Del centro de estudiantes de psicología El universitario Moisés Cantuta Quenta Egresado de la promoción 2017 La magistra Pamela Lizondo De la asociación de docentes de psicología Y también el doctor Franklin Silva Docente de base Bienvenidos, gracias por estar acá Es importante que ustedes también digan Qué es lo que ha pasado Porque las denuncias que ha realizado Este grupo de egresados De la promoción 2017 Nos han hecho pensar en muchas cosas Qué irregularidades están cometiendo ahí adentro Para que puedan titularse Cuáles son los impedimentos Porque es tan difícil Que ellos hayan podido obtener su titulación Usted ha sido la principal agredida, magistra Así es, estimada Miriam Muchísimas gracias Ahora 23 Gracias por la cobertura Y bueno Estamos acá con esta fatídrico De pronto situaciones de denuncia Acerca de mi persona Y de las personas que me acompañan Dentro de lo que es la carrera de psicología Decirte Miriam Que en fecha 14 de agosto del 2019 He sido legalmente acreditada Para ser la directora de la carrera de psicología Hasta el 13 de agosto del 2021 Obviamente presentando mi plan Del 19 me dice Del 21 Del 14 de agosto del 19 Hasta el 13 de agosto del 2021 Implica que aún todavía tengo 6 meses Para poder Como docente Estar como directora Como directora de la carrera de psicología Sabemos que hemos estado viviendo hechos satíricos Con la situación del COVID-19 Y la Universidad Pública del Alto Pues ha concluido algunos mandatos Estamos hablando de algunas autoridades Es así que el decano Del área social También ha cumplido Su gestión Producto de ello Había una cefalía Dentro de lo que es El área de ciencias sociales Nuestro estatuto Que lo refiere La norma magna Dentro de lo que es La Universidad Pública del Alto En el artículo 5 El parágrafo Numeral 2 Refiere Decano de área Le sucederá El director De carrera Con más años de antigüedad En el área Y con mayor ejercicio En la docencia Implica Miriam Que tengo que ser directora Para asumir un cargo De decana Además de tener Antigüedad como docente ¿Desde cuándo es decana? Yo estoy en la universidad Ya 10 años Como docente ¿Sí? Es producto de ello Que me emiten Este nombramiento de decana En comisión Porque si vamos a leer Y te la voy a dejar Miriam Estos documentos Que dice Que estamos Desde el 27 de noviembre Hasta el 31 de marzo Me faltan dos semanas más Para culminar ¿27 de noviembre de qué año? Es del 2020 Desde el 27 de noviembre Del 2020 Hasta el 31 de marzo Del 2021 Implica que son cuatro meses Estoy en comisión Para poder ser decana Ahí vamos a ver Un poquito esta situación De la confusión Que había sido decana Es decir Que antes no ha sido decana No, no, no Para nada Solamente cuatro meses Hasta llevar las elecciones Nosotros ya tenemos El comité electoral Y bueno Pues estamos a la espera De un HCA Y obviamente Se van a llevar las elecciones Este documento Yo bajo a mi carrera Que es el HCC Y en el HCC Que es nuestro honorable Consejo de Carrera Les permito leer Esta misiva Porque me han posesionado Mi consejo de carrera Me declara en comisión Por los cuatro meses Porque no te olvides Que aún todavía Tengo seis meses De gestión Como directora Es por eso Que estoy en los dos cargos Obviamente haciendo Peripecias Porque tengo que estar En decanato Y también en dirección ¿No es normal eso? Que usted tenga Dos cargos importantes Porque tener la dirección De una carrera Ya es suficientemente grande Y la de ganatura más Sí Es que lo que pasa Es que es muy complicado El que nosotros Podamos reunirnos En una reunión Docentes y estudiantes Para nombrar un director Estamos nosotros Con la situación pandémica Y desde ya La carrera de psicología Va a trabajar siempre En la situación De salud mental Y obviamente Con las medidas De bioseguridad Para no poder De pronto aglutinar gente Entonces Mi carrera Con la resolución Del honorable consejo Me ha pedido Declararme solamente En comisión Para poder realizar Este aspecto En ese entendido Ya me faltan Dos semanas Para poder dejar De ser decana interina Y como te vuelvo a decir Solo cuatro meses Hasta llevar las elecciones Que me amana Esto autoridad competente Como es el consejo Universitario ¿Y ya tendrían que elegir A otro decano? ¿O la podrían ratificar a usted? No, para nada Miriam Yo había quedado Hasta el 31 Siempre teniendo Un comité electoral Y obviamente Ya lo tenemos El comité electoral Estamos a la espera De una HCA Para poder hacer Aprobar la convocatoria En grande y en detalle Y poderse llevar Las elecciones Del decano Del área social Bien Esto por un lado Por otro lado Miriam Tenemos la situación De la no titulación Yo quiero decirles A esos compañeros Egresados Los tres compañeros Egresados Tienen una verdad A medias Miriam Yo he sido Declarada Directora de carrera Como te decía El 14 de agosto Del 2019 Antes Miriam Han sucedido Muchos hechos fatídicos Han estado Direcciones Que realmente Han dañado Al estamento estudiantil He encontrado Una carrera Desastrosa Quiero decirte Miriam Que esta es La malla curricular El original Que lo tenemos En vicerectorado Y también en decanato ¿Sí? Del 2014 ¿De cuándo comenzaron? ¿Cuándo ha comenzado La carrera? El 2012 El 2012 ¿Y por qué recién En el 2014 Se arma una malla curricular? No Justamente Para completar En esta parte Yo ingresé En la gestión 2013 A la carrera A la carrera En la cual Justamente Cuando ingresé Ya había Digamos Una situación En el estamento estudiantil Donde mencionaban Que supuestamente La malla estaba mal Y había una directora En su momento Y en la cual Les convencen Los docentes Les convencen A los estudiantes Para realizar Que esta malla estaba mal Y se realizan Una nueva malla Supuestamente Diciendo Que faltaba esto O sea Con esa intención ¿Qué año me dices? ¿Cómo? ¿Qué año me dices eso? Eso ha sido en 2014 En la gestión 2014 ¿Y? Yo estaba en primer semestre Cuando ingresé Y después Con ese momento Cuando pasó Esto en la cual Nosotros Ya se realizó Esto que es la malla curricular Donde se remitió Y en X Donde hemos tenido Pequeños problemas Tanto mi persona Igual Diciendo el año pasado Tuve mi certificado de ingreso Por esta situación Que ellos Mis compañeros Que vinieron ayer Es que ellos Participaron En la comisión De jornadas académicas ¿Quiénes? Los mismos compañeros Que vinieron ayer Los compañeros De la gestión 2001 Y 2017 Fueron los mismos compañeros Que cambiaron la malla Curricular Y es extraño Que vengan a decir De que nosotros Estamos trabajando Cuando en su momento Ellos mismos Fueron los que cambiaron Y estaban sus firmas De los compañeros Que estaban ayer Entonces lo que nosotros Estamos viendo Es un poquito Aclarar La situación O la mala información Que se está Haciendo notar Es que no te estoy Entendiendo Cuando tú me dices Que el 2013 Han cambiado la malla Curricular ¿Se trata de esta O es otra malla? Esa es otra malla Cuando la casera Se ha creado En la gestión 2012 Sí Han iniciado Con una malla Curricular Y luego en un proceso De dos años Han cambiado La malla Curricular No sabemos La intención El por qué Y esa es la malla Curricular actual Y en ese momento Cuando ya nosotros Nos encontramos Que es Cuando ya estamos En noveno Décimo semestre Ya tomamos Los tropezos Para obtener El certificado De conclusión De estudios Que es ahora En la cual nos Tomamos algunas Por ejemplo En mi gestión Tenemos 17 materias Que tenemos que homologar Convalidar O compensar Para esa situación Entonces Ese proceso De administrativo Es lo que ha perjudicado En la situación De la De certificado De conclusión De estudios Y eso es lo que ha pasado En esa generación Y justamente También en esta malla Los que han diseñado Había cuatro fundadores Han hecho un reglamento En la cual No especifica De cómo vamos a hacer Una tesis Cómo vamos a hacer Un proyecto de gado Es una copia Es una copia fiel Del estatuto Que nosotros tenemos En la cual Todas las caseras tienen Y en la cual Nosotros ya Una vez Ingresando con autoridades Un poquito Nos involucramos En el tema Para ver ¿Qué es lo que ha pasado ¿Qué es lo que ha pasado Con esta situación? Y mediante un informe De vice-sectorado Nos refieren Que tenemos que hacer Un reglamento Para que nosotros ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo va a ser nuestro título? ¿Cómo va a ser nuestra introducción? ¿Cómo va a ser el índice De la tesis De la tesis Del proyecto Del trabajo dirigido? ¿Y cómo va a ser la modalidad De que es moderada Por excelencia? Ese proceso Faltaba Entonces Lo que nosotros Una vez que ingresamos Como autoridad Hemos visto Esas acefalías A ver Evidentemente Con la malla curricular Hay un conflicto Hay un conflicto Y por favor Quisiera que me explique Brevemente ¿Quién tiene que homologar Esto de la malla curricular? Si comenzó la carrera En el 2012 Pero cambian La malla curricular En el 2014 ¿Qué pasa? Bueno Las homologaciones Las tiene que hacer Una comisión Nombrada por HCC La comisión homologadora Donde los estudiantes Presentan una carta Solicitando su homologación De materias Y la comisión Es la que se encarga De homologar sus materias El consejo Da una resolución Autorizando su homologación Y la comisión Es la que se encarga De hacer la homologación De materias Pero Aclarando Desde el 2015 Los compañeros Del 2019 Y dos mil Uno 2019 Y dos 2019 Ya tienen su conclusión De estudios Porque es más sencillo Sin las homologaciones Entonces En palabras sencillas ¿Qué ha pasado? Los estudiantes De la promoción Dos mil diecisiete No han homologado Su malla curricular ¿Por qué? Han homologado Ya tienen la conclusión De estudios Los compañeros Entonces Pero ellos Lo que quieren Es diremos La malla Le falta un reglamento De titulación Lo que él señalaba Para hacer la tesis ¿Para qué? Hay cuatro tipos De cuatro modalidades De titularse Trabajo dirigido Proyecto de grado Tesis Y excelencia Son cuatro modalidades Y para eso Tenemos que tener Un reglamento Pero la denuncia También va al hecho De que usted había Señalado De que no quiere ver Los nombres De los anteriores Catedráticos Que estaban haciendo El perfil de tesis Y otra falacia Que cometen Los compañeros Que estuvieron ayer Ante el punto Que refería A la compañera Griselda Yo te puedo hacer Entrega a Miriam En este momento Del documento Que nos ha dado CARDEX Donde mi persona El 2019 Ha entregado Treinta certificados De egreso Y también El 2020 Hemos entregado Noventa y seis Haciendo un total De ciento cincuenta y ocho Certificados de egreso Ante las compensaciones Ante las homologaciones De esta malla curricular Que se ha cambiado Y producto de ello Está el compañero acá Ahora La situación De decir Que no queríamos ver A los docentes Antiguos No es tanto así Porque nosotros Tenemos La convocatoria De docentes Y bueno pues La asociación de docentes Se va a encargar De poder Explicar este detalle Bueno muy buenas noches Miriam Efectivamente Está el periódico Un poco gastado Micrófono por favor En el domingo Veintisiete de octubre Del dos mil diecinueve Puedes verificar Salió en el periódico Lo que es la convocatoria Para una convocatoria Externa Para que se presente Todos los docentes Entonces Concurso de méritos Concurso de méritos Ahí puede ver Que no firma Tampoco lo que es La decana La directora Jacqueline Ticona Firma lo que es El vicerector Porque tiene que ir Por esa instancia Para ser publicada Esta convocatoria Ahí puedes ver Que hay también requisitos Que se encuentran En lo que es El estatuto Están en el estatuto Lo que son los requisitos Y todo el procedimiento Que tiene que ser Esta convocatoria También recalcar Que no son Ni mi persona Ni las autoridades De la carrera Son las que Evalúan Lo que es Esta convocatoria Que se presenta ¿No? ¿Quiénes son Lo que evalúan? Lo evalúan Una comisión Dirigida a lo que es El HCA Entonces El HCA Es el honorable Consejo de área El área Es el área De sociales Que se comprende Lo que son Siete carreras Entonces La decanatura Designa una comisión Para que vaya A la carrera A realizar Lo que es Esta convocatoria Todo lo que es El proceso Para trabajar En la convocatoria Ahora La denuncia Va al hecho De que son Los centros De estudiantes Los que están Agarrando los Pais de los nuevos Catedráticos ¿Por qué? Bueno Primero Como te digo Es esto Primero el procedimiento Que realizan Lo que es Esa comisión Le pido Por favor ¿Por qué Los centros De estudiantes Tienen que revisar El Pai De un catedrático No revisan Por eso A eso iba La respuesta Que decir Que hay una comisión Tanto como El estamento Docente Como el estamento Estudiantil Que son los que Van a ir A lo que es La convocatoria Y luego Las personas Que cumplen Con todos los requisitos Recién pasan A lo que es La defensa Entonces Es verdad Lo que ellos Han dicho Que son también Los del centro De estudiantes Quienes tienen Que revisar ¿O no? No son los del centro Los del centro De estudiantes No revisamos Quienes van A la convocatoria Según el estatuto Nos dice Que a la competencia De méritos Tiene que ir Cinco docentes Y cinco estudiantes De base Que son las mejores Notas de la carrera Ellos van A la comisión Para la competencia El centro de estudiantes Ahí mismo Dicen el estatuto Es reglamentado El centro de estudiantes Asociación de docentes Y dirección Solamente somos veedores No podemos Nosotros elegir Ni tampoco podemos Otorgar Ningún tipo De Como se diría Nosotros no podemos Recepcionar ¿Cuánto tiempo Estás dirigiendo El centro de estudiantes? El centro de estudiantes Yo estoy dirigiendo Desde el dos mil diecinueve El Era antes De la De la pandemia Dos mil diecinueve O el dos mil dieciocho En junio De dos mil dieciocho Estoy desde el junio Dos mil dieciocho ¿Y cuántos años Tiene que estar una persona En el centro de estudiantes? Dirigiendo Dos años Tiene que estar Dirigiendo Entonces ya se cumplió Tu función Sí Al cumplirse la función Con eso de la De la pandemia Y todo aquello Es donde los centros De estudiantes Tenemos que ser Como se dice No podemos llamar A elecciones No podemos hacer nada Pero se han reunido Igual en asambleas Nosotros no En las carreras No Nosotros no Ha habido una elección Antes de la pandemia Como le decía Ha habido una elección Que ha sido El dos mil El trece de marzo Del dos mil veinte Ya Donde ha habido una elección Donde nosotros Nos hemos vuelto A repostular Y en la elección Nosotros hemos ganado Las elecciones Con el noventa y siete por ciento ¿Y es normal Que se tengan que repostular Y volver nuevamente A dirigir el centro de estudiantes? Sí Es depende De cada particularidad De cada carrera ¿Se han dado que deberían Tener solamente un año De gestión? No Dos años Es dos años de gestión Dos años Por eso Dos años y no más Sí Pero como le digo Esto se decide Con todo el estamento estudiantil Que se vuelva A la repostulación Nosotros vamos A la repostulación Y ahí ganamos Es depende también De los estudiantes Que votan Si no ganamos Bueno también Claro Ya ha ganado La repostulación Sí He ganado Y estoy solamente Hasta este marzo Del dos mil veintidós Voy a estar hasta el marzo Del dos mil veintidós O sea tienes un año más Vas a tener cuatro años En el centro de estudiantes Vuelvo a preguntarme ¿Esto es correcto? Eso voy a dejarlo Para que ustedes piensen Porque evidentemente Hay mucha observación Por parte de los padres De familia También con relación A cómo están manejando Los centros de estudiantes Pero bueno Ese es otro tema Me interesa conocer De el egresado Del dos mil diecisiete Brevemente por favor ¿Ha homologado usted Su malla curricular? Buenas noches Don Moisés Sí He homologado Mi certificado De egreso Pero Cuando Cuando estábamos En décimo semestre Como estudiante Sí Mis compañeros Han hecho un acuerdo Con una Con un futuro director En la cual Les iban a apoyar Producto de eso De que yo estaba En contra de eso De que no debemos De que debemos unirnos Con los docentes actuales Porque ellos Nos van a sacar adelante Me han hecho a un lado Por lo cual Me han perjudicado En la homologación En sacar Mis certificados De egreso Por lo cual Yo gracias A la nueva directora Sí he sacado Mi certificado De egreso Pero Ha habido mucha traba Para mí Por esos treinta Egresados Se han hecho Como una asociación De egresados Que no dejaban Entrar a nadie Y apoyaban A ese director ¿Por qué? Porque iban a volver Como docentes Ellos en las asambleas Eso decían Y también A los actuales Docentes De esa gestión Del dos mil Diecisiete Les insultaban Les decían De todo Que yo voy a volver Como docentes Y eso no me parecía Por lo cual Por esa razón A mí me han hecho a un lado Y por lo cual Yo Después de ellos Estoy teniendo Mi certificado De egreso Usted Él sí está teniendo Su certificado Pero los otros No Todos 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 van a tener Pero para la titulación ¿Qué necesitan? Ahora Miriam Te explico Pese a todas las arbitrariedades De estas homologaciones Como te decía Cárdex me ha enviado Este informe Donde ahora tenemos Ciento cincuenta y ocho Egresados Estos compañeros Ya están egresados ¿De cuándo es esto? Esto es del dos mil diecisiete Del dos mil dieciocho E inclusive del dos mil diecinueve De mi persona Como autoridad Ha egresado a todos Es la carrera Que más egresados tiene ¿De cuándo es esto? Es de Como te decía Es ciento cincuenta y ocho Personas del dos mil diecinueve Y del dos mil veinte Exactamente Muy bien Ahora una vez que tengan El egreso Los compañeros Necesitan el título Necesitan ser titulados ¿Qué es lo que pasa? Resulta que nuestra malla Si me permite la compañera Por favor Esta malla curricular Tiene un reglamento Que el reglamento Es genérico Ya No es específico Y si tú te das cuenta Querida Miriam ¿De qué parte del reglamento? ¿De qué parte del reglamento me quiere mencionar? De las modalidades de titulación ¿No? O sea Ese sería Según usted el problema No lo que señalan los estudiantes Que estuvieron acá Sí Te explico Por eso Miriam ¿No? Dentro de lo que es esta Esta malla curricular Tenemos un reglamento genérico ¿A qué me refiero El reglamento genérico? Este estatuto Tiene también el reglamento genérico Pero es para las treinta y siete carreres Ya me lo mostró Sí Si podemos leer aquí El artículo nueve Dice tesis Es un trabajo de investigación Que cumple con exigencias De la metodología científica Objeto de conocer Pero ayer los estudiantes Han señalado que ellos estaban dispuestos A hacer lo que usted le decía Sí Ahora te explico Si nos damos cuenta es esto Y si lee la compañera en el estatuto Por favor Artículo nueve Artículo nueve Es un trabajo de investigación Que cumple Con exigencias De metodología científica A objeto de conocer y dar solución Si nos damos cuenta Miriam Tanto el reglamento genérico Está copy-paste del estatuto Implica que no hay un reglamento específico Para la carrera de psicología Es así que mi persona Lo que ha hecho Es hacer un HCC En el HCC Que tengo la resolución acá Hemos llamado un AGDE ¿Qué es eso? Háblenle clarito a la población No entienden Es el honorable consejo de carrera Donde participan cinco estudiantes Y cinco docentes Mi persona es solamente la que dirige ¿Y qué van a decidir ahí? En este consejo Nosotros hemos llamado un AGDE Que es una asamblea general docente estudiantil Para tocar justamente el reglamento Que es lo que falta acá El reglamento Y bueno, dice Se aprueba el presidium Para las jornadas académicas Extraordinarias para la reglamentación específica Esto primero Y posterior a ello Se lleva el AGDE También ya nombrando a las personas Una vez más Por los estudiantes Que han señalado Que no están pudiendo titularse ¿Qué necesitan ellos para titular? Porque ellos han señalado Que usted les está amedrentando Ahora Nosotros ya tenemos La comisión Tanto de estamento estudiantil Y también de docentes Para poder llevar Las jornadas académicas En el AGDE Posterior a ello Nosotros A ver ¿Qué significan las jornadas académicas? Por favor ¿Por qué ellos han señalado Que usted les está amedrentando? Bueno, no tengo idea De la amedrentación Yo no he tenido contacto con ellos Con los egresados No nos hemos reunido Porque nosotros Hemos tenido una comisión Inclusive hasta para hacer las homologaciones No me he reunido Con los egresados De titulación ¿Él se va a poder titular? Es que son dos Obviamente Lo que hemos hecho ahora Y nosotros ¿Por qué no? Eso es lo que no estamos Se va a titular al final Miriam preso Este tiene el reglamento genérico Es decir, general Nos falta el específico Para eso hay que tener procedimientos Uno es hacer el HCC Luego el AGDE Ya lo hemos llevado Hemos llevado Ahora Hemos hecho las jornadas Aquí tengo las fechas Y hemos hecho el informe técnico Lo hemos remitido ya Al Lo que es al decanato El decanato Es decir, mi persona Ha dado viabilidad A todo ello Con un informe técnico Posterior a ello Nosotros lo que tenemos que hacer Este es el reglamento Que ya se ha llevado a cabo Porque lo hemos hecho De forma virtual Lo hemos realizado Ahora ya tenemos Y lo hemos llevado Al HC1 Porque tiene que aprobarse En el HC1 Porque es un adendum Para poder hacer la titulación La población Que debe estar viendo Esta entrevista No van a entender Lo que ustedes están explicando Les digo honestamente Porque ¿Qué es lo que quiere Ese papá de familia Que está desesperado Por su hijo Que no ha egresado? Es que ustedes les faciliten La posibilidad De poder tener su título Son cuatro años que están Y tú lo sabes Eres estudiante Cuatro años que están Sin poder titular ¿Has egresado? Sí, he egresado ¿Cuándo? En el 2019 ¿Y por qué sigues En el centro de estudiantes? La situación así No es que nosotros Yo he egresado No te escucho Justamente la situación Yo he egresado En el 1 de 2019 En la cual tenía Problemas de homologación Justamente yo estoy pasando Esa situación Que los mismos compañeros Que han cambiado la malla Yo he pasado también He tenido que homologar 17 materias Y si siempre he tenido Que es En esa gestión En la anterior gestión Diré Mi certificado De conclusión de estudios Ahora Ese es el reglamento Que viene ahorita Que ya lo ha mostrado Los reglamentos De modales de graduación Ya está en su proceso Porque la parte también Yo soy la parte del presidente En la cual hemos acelerado El año pasado El año pasado ya tenía que llevarse Pero por el tema De la situación De la pandemia Ya no podemos Ya no hemos podido Llevar esta situación Qué complicada Qué complicada la situación Realmente es muy difícil De poder entenderles Todo lo que están haciendo Y realmente entiendo Y lo tenemos el reglamento Aquí ¿Verdad? Ahora estamos a la espera De la resolución Del consejo Que por cierto Ya se ha aprobado Pero tienen que Obviamente enviándolos Ya Posterior a ello Se tiene que hacer Un consejo De carrera Porque todo es un procedimiento Sí En base a eso Se va a trabajar La convocatoria Donde todos los estudiantes De la carrera de psicología Desde el 2017 Que tengan su certificado De conclusión Entonces puedan Hacerse acreedores A poder hacer la titulación Ya sin problema De la malla curricular Ni nada por el estilo Exacto Muy bien Sin amedrentamientos También como han señalado Eso Porque están atemorizados No entiendo Querida Miriam Yo quisiera Un poco partir De esta situación Los medios de comunicación Tenemos que tener Un poco de cuidado Porque yo veía El día de ayer Ellos estaban incógnitos Pueden decir Que hay amedrentamiento Pero yo no tengo Certeza de ello Yo te estoy viniendo A mostrar Todo con documentos Le agradezco Y tú puedes Yo lo voy a dejar En producción Absolutamente todo Tengo fotocopia legalizada Muy bien Porque definitivamente Están amedrentando A mi persona Yo me siento así Dañada por Una situación de violencia mediática Le agradezco No es violencia mediática Esta es una investigación Quiero que usted también entienda Que detrás de estos muchachos Y muchachas Hay padres Y toda una familia ¿No es cierto? Querida Miriam Necesitan también Que se les explique Les agradezco mucho Por haber venido Me están a punto De colgar por el tiempo Pero vamos a poder Volver a conversar Espero Para que podamos También aclarar Algunas otras cosas Porque también La población Necesita saber Que las cosas Se puedan manejar bien En esta universidad